Bueno, este es el despertar después de una noche de viaje a fondo, de viaje con frío, de viaje como ya vieron. Ahí les voy a mostrar un poquito cómo se ve acá del hotel. Tenemos una iglesia ahí enfrente y acá abajo están las motencias. La mayoría partieron para el circuito de termas. En este momento están realizando las prácticas de MotoGP y después en un rato la clasificación. Bueno, nosotros vamos para la clasificación. Así que bueno muchachos, ahí se ven. ¡Gracias! 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 ¡Al fin! ¡Guacho! Después de tanto viaje. ¡Tremendo! ¡Vamos! ¡Gracias de ganas! ¡Gracias de ganas! ¡Gracias de ganas! ¿Recién llegan? ¡Sí! ¡Llegamos, sí! A la madrugada llegamos. Buenos Aires capital, hicimos Córdoba y de ahí para acá. Nosotros todos los años de corriente hasta acá. ¡Ajá! ¡850 también tenemos! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Fuerte! ¡La bancada! ¡Fuerte! ¡Ojo! ¡Suscríbete! Pero la posición esta me parece que mejor que la nuestra. ¡No, no! Este año yo me viene en auto. Pero mis dos hijos viñeron en las motos. ¡Ah! 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 Pero siempre vengo en moto. Estamos viejos nosotros ya para viajar en estos bichos. ¡Sí! Yo tengo un CVR de 400. ¡Ah! ¡Mirá! Imaginate cómo tengo la cintura. ¡Uuuuuh! Vamos entrar. Bueno, estamos, estamos, estamos en el estacionamiento. Ahí está nuestra tribuna. ¡Gracias! 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 ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡No canion! ¡Mi cabrón! ¡Que locura! ¡No canion! ¡No me partí la espalda! Bueno, llegó la comida, así que vamos a comer Sale comida, 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 comer, 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 comida, coloso El 90% son 1200 GS, multistrada Todo el mundo viaja cómodo Y nosotros con las deportivas, ¿sabes qué? Mamándola con la espalda por ir Qué lindo sería tener una moto de cada tipo para usarla para lo que está hecha Pura y exclusivamente Mirá qué lindo es Japón, old school pa Tenemos un CBR Bueno, y acá nos encontramos con una Aprilia Que hoy brillaron las Aprilia Metieron la pole y un cuarto puesto Así que están picadas las Aprilia hoy en Termas Así es acá todo en Termas Quilombo de gente, motos por todos lados Motos increíbles por todos lados Bueno, estamos en el Fan Fest acá de MotoGP La verdad que es una experiencia increíble No paro de sorprenderme con todo lo que está pasando acá en Termas Hay un DJ acá tocando Un fiestón electrónico ahí Y esto está full gente Full cosas de moto Full locales Hola Ahí nos salió a la chica La verdad que es increíble Increíble como está todo piola acá Bueno, y tenemos Mini Greenfield acá En el Fan Fest MotoGP No, no, no muchachos La verdad que es increíble esto Un mundo dentro del mismo Termas Acá el Fan Fest Un mundo de gente Un mundo de locales La familia motera La gran familia motera Una experiencia la verdad Posta en serio Increíble Ya paramos de ver moto Acá encontramos esta S1000 Que la verdad que es una locura lo que está Hermosa Escape Outing Muy bonita la verdad Muy bonita Muy bonita Bueno, el otro lado de la plaza del Fan Fest Tenemos un poquito acá de Rock Nacional Ahí está Cerati Sonando a pleno Bueno, todas Hola, qué onda mono ¿Todo bien? Te quiero pedir una IPA ¿Y vos? IPA también Bueno, dos IPAs entonces que sean Qué bien, la birrita, papá Vamos a ver Que la verdad que la verdad que no es lo que está Claro que la verdad que no es lo que está Es una gran tarjeta No es lo que está Es una gran tarjeta La catfighta Comencé A girar como un reloj Hoy el oro está en mi piel Desperté Las ideas fueron más Puedo odiarlas y esperar Estoy detrás Del corazón Moviéndolo lentamente Sigo detrás Del corazón Moviéndolo lentamente Este lado no está tan matado ZX6R ZX6R ¡Suscríbete!